En mi mente Y en mis pensamientos Solo brilla luz de amor Solo brilla luz de amor Cerebro coronal Y armonía Y armonía Neuronal Estrellita sideral Neuronal Estrellita sideral Sin asis perfecta Y alegría Y alegría Sana y cura Cura y sana Melodía Pensamiento recto Bonito pensamiento Las montañas Bonito pensamiento La belleza de los niños Bonito pensamiento Callar y Bonito pensamiento La alegría Bonito pensamiento Hermoso amor Bonito pensamiento 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 En mi mente Y en mis pensamientos son Y en mis pensamientos pensamiento que sí Pepe de sus anticipation Estrellita sideral, neurona Estrellita sideral, sinapsis perfecta Y alegría, y alegría Sana y cura, cura y sana Melodías, medicinas Pensamiento recto, bonito pensamiento Colibrí, colibrí Y la ternura Bonito pensamiento La familia Bonito pensamiento La selvita Bonito pensamiento La hermosura de la vida Bonito pensamiento Benditas melodías Bonito pensamiento Bonito pensamiento Bonito pensamiento ¡Gracias!